Queremos informar hoy a la ciudadanía que de alguna forma ya se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación. Fueron los hechos que ocurrieron el día sábado pasado, sábado 16 de este mes, cuando nos trasladábamos precisamente a una reunión con las autoridades aquí presentes, agentes municipales y comités de nuestro partido, a una agencia de este municipio, de Santiago de Guajolotitlán, en la agencia de Guamúchil. Aproximadamente a las 10 de la mañana fuimos interceptados en la carretera Pedral, que va de Guajua a Pandelión hacia Guajolotitlán, a la altura de la comunidad de La Junta, por ser que había aproximadamente unos 12 o 13 taxistas del FENIC, quienes nos rodearon, nos bajaron a nuestros compañeros que iban con nosotros, al compañero José Yuri, al compañero Juan Carlos Ruiz y a la compañera Nayeli, que me iban acompañando, nos bajan con lujo de violencia, con golpes. A mí me intentaron bajar, quienes iban cabezando esta acción era el señor Israel Ramírez Martínez, que se dice ser dirigente de una parte del FENIC, y al parecer integrante del Sindicato Libertad, en el municipio de Guajolotitlán, como taxistas. Dentro de los taxistas, logramos nosotros identificar a uno que fue funcionario, como el gobierno de Gavinos, que se llama Fernando Castro, que seguramente estaba operando o vigilando la operación que se hizo. Me llevan secuestrado, aproximadamente una hora nos llevan, a nuestros compañeros nos meten a los taxis, a la fuerza, y a mí me dejan en la camioneta, se suben a mi camioneta, le arrebatan la llave al compañero Yuri, que iba manejando, se llevan la camioneta conmigo adentro, cuatro de ellos, tres atrás más el chopé, nos llevan afuera de las orillas de Guacoapan de León. El argumento de este señor era de que yo había opresido, o yo me había quedado, más bien dicho, con 40 paquetes de fertilizante, que iban, o que fueron aprobados para una comunidad de Santiago de Uxlahuac. Hay que recordar que este señor es de una organización que se conoce como el FENIC, que en todo caso, si yo hago gestiones, yo no hago gestiones para el FENIC, yo hago gestiones para nuestra organización que es Odishutayomá. Dice que fue en el 2017, que la CEDAPA me entregó a mí los paquetes, algo que evidentemente es irregular porque había que investigar si la CEDAPA entrega a los líderes las cosas. En el caso nuestro, a lo mejor no hacemos las gestiones, y si cumplimos con la normatividad, el recurso se libera, los beneficiarios directamente no se nos entregan a los dirigentes. Primer tema. Segundo tema, yo no estoy gestionando para el FENIC, el FENIC trae su propio canal de interlocución y de gestión. También, en el fondo, el tema es la molestia por parte del presidente municipal de Guajolotitlán, el señor José Luis Albertín, también de San Bernardín, quien por cierto fue propuesto por nuestro partido y ganó la elección. Molesto porque los tres regidores de los cinco que integran el camino no están de acuerdo porque no conocen el uso de los recursos públicos, porque hubo propuestas de campaña que entreguen la auditoría a la expresidenta municipal del mismo municipio, porque no conocen el uso de los fondos públicos que se están ejecutando por parte del presidente municipal, porque no se ha integrado la Comisión de Hacienda de la cual ellos dos deben ser parte, porque tampoco se invitó a nuestra regidora a ser parte del Comité de Desarrollo Municipal, que se tenía que integrar, porque nuestra compañera, su secretaria particular del Berlín, la pone hoy como regidora de obras, cuando ella está debidamente acreditada y es la regidora por ley. Entonces ha habido una molestia porque hemos estado convocando a las autoridades para darle seguimiento a estos temas y hemos estado realizando alguna gestión. El punto de este asunto no es que yo deba algunos paquetes. Me llevan alrededor de las afueras de Guacuapan de Lío, yo le explico a este señor que estaba cometiendo un delito que se llamaba secuestro y que al mismo tiempo me estaba robando mi vehículo, pues nos llevaba prácticamente secuestrados a cuatro personas, él textualmente nos dijo, me vale madre la autoridad, me vale madre que estoy secuestrando, llámale como quieras, o me entrega 150 mil pesos en este momento porque tú tienes mucho dinero, o me quedo con la camioneta y si no nos vamos a un municipio cercano, que yo me supongo que se refería a Huacuapuatitlán, y te vamos a linchar. Estuvieron ahí, me tomaron del cuello, me estuvieron zarandeando, hubo dos o tres golpes en el cuerpo de estos señores porque estaban muy agresivos, yo no tengo que contarle cómo actúan los taxistas, ustedes saben realmente cómo hacen sus acciones, yo le dije que al final, después de las amenazas que me estaba haciendo, que está bien, pero que en todo caso hiciéramos esto ante una autoridad, ante alguna autoridad que pudiera certificar que íbamos a firmar un convenio. Yo lo hice pensando en que nos llevaran a la Fiscalía y que llegando a la Fiscalía, la Fiscalía me iba a ayudar, o sea que la Fiscalía me iba a rescatar. Al final, después de una hora, aceptaron ir a la Fiscalía, me llevaron a la Fiscalía con la promesa de que yo iba a firmar un convenio delante del fiscal. Ahí nos atendieron dos fiscales, que por cierto, en el convenio, ninguno de ellos, aquí se firma el licenciado María de Jesús Taguara Jiménez, que no estuvo, ella no estuvo en esta reunión. Ella supuestamente es fiscal de conciliación, que está asignada en Nochislán, y hoy miren ustedes, lo está firmando con un lapicero, no estuvo él, sino estuvieron otros dos fiscales, que en todo momento el señor estuvo gritando, manoteando, insultando, trabajándome ahí delante de los funcionarios. Me habló el secretario particular, Edgar Martínez, del fiscal, me dijo que cómo estaba, le dije que estoy asustado, estoy aquí delante de dos fiscales, me tienen encerrado, me tienen secuestrado, me acaban de tener, después de haber cargado dos horas, o casi una hora alrededor de Guacoapa, y me estoy pidiendo el auxilio, que me liberen. Y el señor me dijo, mira, esos señores son muy agresivos, ya intentaron hacer este tipo de agresiones en otro momento, de luchar a la gente, no queremos meternos en problemas, te sugerimos que firmes el convenio que te piden, y después te entregamos tu camioneta. Le dije, pues ¿por qué voy a entregar mi camioneta? Primero yo no sé si hay alguna averiguación previa, alguna carpeta de investigación. Me dijo, la idea es ayudar, porque si no los señores se van a poner más agresivos. Yo estaba comunicándome con mis compañeros de Guacolotitlán, que me estaban esperando, y empezaron a acercarse compañeros nuestros. Ustedes ven en algunas fotografías, había cerca de 40 compañeros, 50 compañeros nuestros que llegaron, que luego algunos lo tomaron como si pueden los taxistas, pero eran nuestros compañeros que fueron a darme el auxilio. Al final de todo, yo le dije a los fiscales que ese era un acto totalmente ilegal, que me estaban obligando ante una autoridad a firmar un documento que no era mi voluntad, que si se querían quedar con la camioneta, que se quedaran con ella, y si eso garantizaba mi libertad y mi vida, pues yo la dejaba. Me volvió a hablar el secretario particular del fiscal y me dijo, yo te recomiendo, les deseo que entregues la camioneta, no queremos mayores problemas con esos señores, y de ahí te aguantas una hora después de que se vayan y te vamos a ayudar para que te vayas de allá y te entregamos después la camioneta. Quiero resaltar dos cosas más. La primera es que nuestros compañeros del comité estuvieron buscando al fiscal, nunca les tomó la llamada, estuvieron buscando al secretario general de gobierno, finalmente él sí hizo caso a nuestro llamado, como de alguna forma reconoció, iba a hablar con el fiscal, él mismo dijo, ¿qué tienen que hacer unos taxistas secuestrando a un dirigente? ¿Qué tienen que hacer unos taxistas reclamando fertilizantes si son taxistas? Le habló, entiendo que ahí mismo hizo una llamada, habló con el fiscal, que no le tomó la llamada tampoco al secretario, finalmente el único que le tomó la llamada fue el secretario particular y le dijo que ya estaban atendiendo el asunto. Yo le mandé varios mensajes al fiscal para que me tomara la llamada y me ayudara, no me contestó en ninguno, hasta después. La otra cosa que quiero resaltar es que los señores de la fiscalía no me dieron la protección necesaria para que yo pudiera salir con seguridad del lugar. ¿Le tienen miedo a este señor en la fiscalía? Los compañeros del comité hablaron con el capitán Tuñón, el capitán Tuñón sí tomó la llamada, lo único que ofreció fue que después de que me liberaran en la fiscalía de trasladarme a la capital del estado en una camineta. Tengo que reconocer esa parte después de que yo firmo el convenio, que lo hago bajo presión, llegan dos caminetas de la policía preventiva, no intervienen para nada, me esperan que yo salga y al final el comandante me dice súbase, me dio órdenes de que lo lleve a Oaxaca, que lo saque de acá y es mejor que se vaya porque los señores están muy violentos. Realmente se demuestra que 10, 12 taxistas estaban teniendo bajo su control a las autoridades estatales y no hicieron nada por ayudar. Sí me sacaron después de allá, pero cuando ya íbamos saliendo a la fiscalía nos dijeron tenemos indicaciones de que lo vamos a dejar en nuestra base de operaciones y me llevaron a Oaxaca. Y yo digo, pero ¿cómo me voy si mi camineta está retenida? Después hicieron algunas llamadas y ya me acercaron a Nochistlán, a Nochistlán, ya por la tarde. Este acto que para nosotros es sumamente grave, sumamente grave porque resulta que un grupo de taxistas hacen y deshacen, bloquean una carretera que es un delito, nos bajan, nos golpean, nos intimidan, nos amenazan, nos secuestran, después nos llevan con la autoridad y la autoridad convalida un acto de esta naturaleza, convalida un acto de esta naturaleza que es sumamente grave. Les voy a mostrar, no lo quería hacer porque puede haber represalias, pero lo voy a hacer porque es mi vida. Les voy a mostrar un mensaje que me hizo llegar el fiscal del Estado porque le estaba yo pidiendo que me entregara mi camioneta porque ese había sido el acuerdo que yo firmara para que después me entregara mi camioneta porque mi camioneta no tiene que ser detenida, no hay ninguna averiguación previo en mi conta, no hay una denuncia, no me detuvieron agentes ministeriales. Yo le puse aquí, me secuestró el señor Israel del PENIC con un grupo de taxistas, me trajeron la fuerza a la fiscalía, espero que me puedas apoyar doctor y me contesta estoy al tanto, eso lo hace después de 15 minutos que le mando esto. Luego, después de eso como a las 3 y cuarto le digo, doctor, ¿podrías tomar mi llamada por favor? Perdón a la organización, pero ¿podría decirme si me van a devolver mi camioneta? Doctor, vuelvo a decir y el señor me contesta diciendo, Manuel, buena tarde, hay un acuerdo me dice y me entrega y me manda copias de esto. Él me está diciendo, no te la puedo entregar porque tú firmaste esto. Y yo al señor le pongo, si observa la firma están dos letras, BPL, bajo presión. Así pidió el fiscal para salir del embrollo o acaso hay una carpeta de investigación. A los taxistas no les debo nada ni gestiono nada para el PENIC. Es un tema con Fernando Castro, asesor del Bordini y la gente de ellos. Por favor, tome mi llamada o dígame cuando me atienda. De ahí el señor ya no me volvió a tomar la llamada. Hoy estuve insistiendo en llamarle, tampoco me tomó la llamada. Evidentemente hay una complicidad por parte de la autoridad. No tienen por qué mantener detenida mi camioneta y el día de hoy con mis compañeros nos vamos a ir a la FGR, a la Fiscalía General de la República a entregar mi denuncia por el delito de secuestro y también nos vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos que por cierto yo estuve buscando también a Arturo Peinberg para que me atendiera y estuve haciendo muchas llamadas porque estaba yo detenido, quería que interviniera la Comisión de Derechos Humanos y aquí están las llamadas y el señor solamente las leyó si ustedes ven las leyó porque ahí están dos palomitas azules y nada. Hoy vamos a ir allá a la Fiscalía y vamos a ir a la Dirección de Derechos Humanos vamos a ver si nos atienden porque vuelvo a insistir es sumamente grave que este tema ocurra que se secuestren y que nadie haga nada y que la autoridad todavía convalida un documento porque miren se lo estoy mostrando aquí el señor reconoció públicamente en una grabación que anda circulando el señor Israel que sí me detuvo que sabía que yo iba a llegar que me esperaron no tiene la grabación y bueno aquí incluso tengo la grabación que ustedes podrán escuchar donde el señor reconoce la denuncia ante la Fiscalía General en qué sentido va a ser por secuestro y por va a ser de entrada por secuestro en contra de este señor Israel en contra de Fernando Castro y de los que resultan responsables no conozco a los demás señores que nos detuvieron miren esta es la grabación la detención del líder del Partido Social Demócrata si efectivamente este por favor si quieres voltearlo pero siga bien no lo voy a ver ¿qué le pasó? bueno en ese sentido ¿cuánto cuestan los costales estos que están pidiendo de fertilizante un costal de fertilizante ¿cuánto cuesta? no sé no sé cuánto cueste porque al final de cuentas es un tema que yo no sé pero un aproximado porque si están pidiendo una camioneta que es usted que tiene un valor que es de 50 mil pesos más dinero que le están pidiendo digo no creo que se compare en nada la cantidad de los insumos que le están exigiendo según ellos me hacen firmar un documento donde voy a a tener que entregar 40 paquetes que dice él que tiene un costo de mil 300 pesos porque hablaba con un agente por teléfono que decía que era de de Sedapa porque incluso uno de los fiscales le decía ¿y cuánto vale el paquete? ¿y en qué consiste? y si permita me voy a hablar había mucha mucha atención para el señor habló y le voy a hablar con el de Sedapa y le habló el de Sedapa y puso el altavoz y el de Sedapa dijo pues un paquete como esos trae bombas aspersoras trae fertilizantes trae líquidos herbicidas etcétera y vale aproximadamente mil 300 y entonces dijeron ah bueno pues son mil 300 por 40 son 52 mil pesos sin embargo el señor en su declaración que hace aquí a la prensa no dice que son 52 mil dice que son 150 mil que era lo que me exigían a mí cuando me llevaban en la camioneta que me decían o dame 150 mil o no te dejamos ir ¿no? de verdad este aquí está aquí está anotado en reverso en las cláusulas donde dice que son 40 paquetes de 52 mil pesos ¿no? donde me están obligando a que yo pague esto si existe esta si existe esta este esta liberación supuestamente pues se da para que lo que lo demuestre ¿no? ahora insisto ¿por qué me tiene que estar deteniendo o secuestrando un particular y por qué una autoridad consigue atestigua todo este evento y ahora no me quieren enterar mi vehículo no me quieren enterar mi vehículo entonces de verdad eso es algo sumamente grave que violenta todo estado de derecho y todas mis garantías individuales oiga ellos exhibieron algún documento frente a la autoridad donde usted hubiese firmado por esta esta cantidad o algo así porque desde ahí hay un digo una situación arbitraria en el hecho de hacer un acuerdo si no hay un documento de por medio que que valide que usted estuviera debiendo esa cantidad ¿no? no me no me exhiben nada no exhiben nada ante la autoridad yo les pedí que lo demostraran lo único que hacía este joven era que hablaba supuestamente con un pensionario de CEDAP ¿no? miren a mí me detienen como a las 10 de la mañana me llevan a las 11 11 y cuarto a la fiscalía el tiempo que me estuvieron ahí dando vueltas si ustedes vieron el documento está firmado aproximadamente a las 3 3 y media de la tarde durante todo este tiempo no demostraron nada durante todo este tiempo me tuvieron retenido en la fiscalía de manera ilegal no me dejaban salir y durante este tiempo nunca demostraron que yo me había robado o quedado con algún con algunos paquetes de fertilizantes después de estas amenazas tiene usted por su vida no por supuesto por supuesto porque había que bueno que lo señalas porque había que recordar que los señores me dijeron que no me quieren ver ni de paso por este por Guajua Pandelión porque si no va a ser algo peor ¿no? o sea ya me amenazaron además de eso me dijeron no te queremos ver ni siquiera que pases por Guajua Pandelión porque esta vez va a ser diferente ¿va a levantarse un acta por estas intimidades? no pues eso es la denuncia que vamos a presentar yo le voy a pedir a la fiscalía que se agilice el asunto y le voy a pedir a Derechos Humanos que me garantice mis medidas cautelares porque no puedo andar así con temor mira yo tenía reunión con ellos y aquí están los compañeros de autoridades y no puedo ir ahora no voy a poder ir a Guajua Pandelión porque voy a tener que llegar o escoltado o ante quién el refugio si la propia autoridad está consintiendo este tipo de actos entonces los señalamientos específicamente contra quienes los hacen contra Israel Ramírez Martínez contra Fernando Castro y los taxistas están plenamente identificados los taxistas porque ahí están rotulados sus vehículos y hay fotografías de qué vehículos son en este caso le pedía a usted a la CEMOVI ahora que intervenga porque bueno hay que recordar que todas las concesiones que sean utilizadas para algún hecho delictivo o para afectar al pueblo tendría que ser sujetas a cancelación de concesiones hoy voy a tener una audiencia con la secretaria si es que no me la cancela la secretaria de CEMOVI le voy a hacer le voy a entregar una solicitud de esto con una copia de la denuncia que voy a presentar ante la ante la fiscalía y con una copia de la queja de los derechos humanos y voy a pedir que cumplan con la ley y inician ese procedimiento o sea no pueden utilizar vehículos de servicio público para cometer actos delincuenciales o sea no se puede y le voy a pedir nuevamente al fiscal y hoy lo hago a través de estos medios públicamente que me devuelva mi camioneta la fiscalía no tiene ninguna razón para tener mi camioneta el fiscal no tiene ninguna razón legal para mandarme un mensaje como el que me mandó y donde me dijo que no me entrega mi camioneta porque hay firmado un acuerdo pero él sabe perfectamente que hay un acuerdo firmado bajo presión y que además este acuerdo es simplemente en todo caso un convenio entre partes si así fuera yo me puse de acuerdo con el otro sabía si te lo doy pero no tiene por qué no hay legalmente una razón para que detengan o mantengan detenida mi camioneta entonces si le pudiera decir la razón de la infaculidad hoy ante la fiscalía por revisar qué delitos contra quiénes y otras peticiones que hace una licencia estatal vamos a ir hoy a la fiscalía general de la república a presentar nuestra denuncia por los delitos de secuestro de robo y los que resulten y los que investigue la fiscalía debido a que también un bloqueo en una carretera federal en contra de Israel Ramírez Martínez y Fernando Castro y quienes resultan responsables voy a ir a la comisión de derechos humanos a presentar mi queja en contra del fiscal del gobierno del estado por la omisión que cometió al no al no darme garantizar mi vida ni mis derechos constitucionales y retenerme de manera ilegal y retenerme un vehículo en su fiscalía vamos a estar por la tarde con la secretaria de Semoví espero insisto que nos atienda tenemos agendada la rima a las 5 y media ojalá los medios estén atentos para que también le presente la solicitud de inicio del procedimiento de revocación de las concesiones si no se hace esto si no me devuelve mi vehículo si no se inicia la denuncia si no se actúa penalmente en contra de estos secuestradores si no se les quita las concesiones entonces que al menos la opinión pública sepa en qué estado de derecho estamos viviendo o cuál es el concepto del estado de derecho que tiene este gobierno hacia los demás ciudadanos porque hoy estamos expuestos todos si hoy lo están haciendo con un dirigente y perdón no lo digo de manera peyorativa ni porque me sienta más importante que otros sino porque tengo un cargo tengo una representación política si hoy lo están haciendo con un dirigente social y político pues que se esperan los demás ciudadanos que sigan actuando con la misma de la misma forma y que sigan cometiendo este tipo de ilícitos afortunadamente esta información gracias a ustedes está corriendo a nivel nacional y por lo menos los medios nacionales de la opinión pública nacional se está enterando de lo que está pasando en Oaxaca ¿con los hechos ocurridos querían? fueron los hechos ocurrieron el día sábado 16 de febrero a las 10 de la mañana aproximadamente cuando me secuestran estos señores ¿de qué organizan? dicen ser del FENIC del Frente Nacional de Campesino realmente ahorita a lo que se dedica más bien es al transporte público porque lo hicieron con nuestro dirigente al rato que esperamos nosotros por no tomarnos en cuenta como Comisión de Hacienda que hasta la fecha el señor José Villar Ramírez Albertín no nos avisa a nosotros para cualquier evento si se ven ahí las fotografías que él está llevando a cabo en Santiago Guajolotitlán ignora al síndico municipal al regidor de Hacienda y a la regidora de Obras no sé cómo es posible que los ciudadanos no se den cuenta de lo que está pasando en Santiago Guajolotitlán nosotros no nos prestamos a la corrupción ya fuimos claros con él de que las cosas las tiene que manejar con transparencia porque así lo manifestamos sin campaña y debe cumplir sus promesas de campaña es todo lo que tengo que decir yo nada más quisiera rápidamente regalar algo más quien estuvo en la en este evento no fue María de Jesús Toral Bajimén o Jaime no sé vean lo regular vean lo irregular de la actitud y la actuación de la fiscalía tan irregular es que aquí está firmando después con la pizzer y quienes se suponen que firmamos con impresión a a computadora nosotros tan irregular está esto que el fiscal no debiera darle la validez y hoy quiere darle a un acuerdo no debiera no debiera no debiera